Mora chino ahora La paca china, paca china, vaya a CDI con esas haracas finas Paca china, paca china, eso no se puede que es más en marquesina La paca china, solo sirve por medicina, Maybelline Zah, una yerba de mentira Fumatela solo cero gira, te guayate manito como una guira Eso tiene un bajo a baba, una porquería que no la salva con pila y grava Yo no quemo vaina mala, all these niggas bilanes son doble cara Ustedes quedaron duros, esa vaina que rola te smoke el mudo Estos tigres están pasados y te lo juro, están haciendo más paquetos que un cangoro Porquería fuma dañino, están fumando química y fentanilo Esa vaina no da nota, déjame con mi hate, estamos tranquilos La paca china, paca china, vaya a CDI con esas haracas finas Paca china, paca china, eso no se puede que es más en marquesina Paca china, Chinese MacGalias in jgigalin jgigalin jgiri Rei deuba Chinga ne pasa justa tikeria ona le causa anything La paca china, Chinese MacGalias in stigma jgicia salir de internet Paquet china, Chinese MacGalias in stigma jgferin jgirrin d unquote Paquet con China, maquet con China, pakai con China pero yo no fumo China flying Northern Europe Chigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig Y el sende ahí con esa haraka fina... Pacachina... Pacachina... Eso no se puede quemar en Marquecina... Chin Chin, Chevery, chip, Chegerit... Chegerit, Chegerit... Ya gon' have to speak Mandarin... Pacachina... Chegerit... La pacachina... Ya gon' have to learn Mandarin... En Nueva York le decimos trabajo asqueroso. Cama, siga contando a tus tigres porque ellos no aprenden que lo que. Let's put these niggas on a careful, man.